Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra nórdico. Bueno, nórdico se dice de los países del norte de Europa y de sus habitantes. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.